Si a usted le da un dolor de pecho agudo, no dude que se trate de un infarto. Le puede ocurrir en la calle o en su casa. Ahora las posibilidades de salvar la vida son múltiples. Basta llamar al 066 para pedir ayuda y entrará en vigor el código infarto. La unidad de hemodinamia a cargo del doctor Carlos Pérez Alba explica cómo y en qué consiste. Es un programa que está destinado o se ha creado para reducir el tiempo de atención de los pacientes con un infarto y sabemos que si se atiende el enfermo infartado más rápido, el pronóstico es mejor. El corazón sí duele, aunque muchos digan lo contrario. Duele cuando te da un infarto. El corazón no duele más que cuando te da un infarto. A veces la gente no sabe reconocer bien sus síntomas, que suelen ser un dolor en el pecho, falta de aire, dolor del brazo izquierdo y toda esta combinación hace que el enfermo llegue al hospital. Los infartos no son exclusivos de la gente mayor. Ahora hemos visto gente infartada de 30 años, que antes no veíamos los estilos de vida, la obesidad, el cigarro, la diabetes, el estrés. En la unidad hospitalaria del sur se ha creado la unidad de hemodinamia, que es el equivalente a cardiología. Gracias a la tecnología y a los médicos, se ha logrado salvar entre 2014 y 2016, 1.900 vidas. Es una unidad con tecnología de última generación. Las salas de cateterismo como esta que estamos viendo aquí es una unidad especial, no es un quirófano, ni tampoco es una sala de rayos X, es una unidad integrada que parece un quirófano, pero no lo es, es un área que le llamamos gris, en donde el enfermo llega rápidamente a través de un catéter, es un tubito que se mete por el brazo, se mete al corazón, a las arterias del corazón, ahí se ve, se inyecta un colorante, se ve dónde está la obstrucción y a través de ese mismo catéter, con el paciente despierto, no hay ni anestesia siquiera, es local en el brazo, se destapa, se mete un globito y una mallita que se llama stent. Se puede sacar el trombo y esto hace que se recupere la circulación. Este es el cateterismo cardíaco. La unidad de hemodinamia es una maravilla para salvar corazones. En México mueren 50.000 personas por infarto al miocardio o por derrames cerebrales al año. Representan el 27% de defunciones que ocurren en el país. La maravilla tecnológica que tiene Puebla con esta unidad de atención al corazón es que es pública y se puede atender a pacientes del Seguro Popular. Atender un infarto en medicina privada puede costar hasta 200.000 pesos, mientras que en la unidad del sur el costo es para el Estado. Pilar Bravo, Tribuna Noticias. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.